Nosotros hoy vinimos a la universidad a presentar un proyecto que escribimos entre las tres. En realidad el proyecto a raíz de que este año, el 5 de diciembre, se cumplen 10 años de la tragedia de la planta piloto, donde nosotros perdimos a un amigo. Vinimos a proponer que las residencias universitarias lleven su nombre, Juan Andrés Politano. ¿Por qué elegimos las residencias? Porque era el lugar donde nosotros vivíamos. En realidad el lugar era nuestro hogar, donde nosotros, no solo las residencias nos permitió formarnos en valores y en el compromiso hacia el otro y hacer que seamos los profesionales que hoy somos, sino que también conocimos un montón de gente y entre ellos nuestro amigo Juani. Entonces, bueno, Juan Andrés para nosotros era una persona muy especial, sumamente solidario, alegre. Y bueno, creíamos que un modo de recordarlo era ver, escribir este proyecto y ver qué posibilidades que las residencias tengan su nombre. A oficiar de agentes multiplicadores de quién fue Juani a partir de las generaciones de estudiantes que vengan, ¿no? Exactamente. Sí, y como vos decís, que todos los chicos, estudiantes que pasen por las residencias se pregunten quién fue Juan Andrés Politano. Y para nosotros, bueno, poder dar como un cierre a, si bien es un dolor que nunca sana, pero bueno, poder volver a las residencias con alegría, poder pasar por ahí y mirarlas y volver. Y bueno, y todo eso lo que para nosotros la residencia significó que vuelve ese sentimiento. Para nosotros fue un montón de cosas. El Juani era una persona excelente y estaba siempre atento a todos nosotros. Nos cuidaba mucho y pasaba por casa siempre un segundo. Él era así, pero siempre estaba. Y bueno, después del accidente, la verdad que fue un dolor muy grande. Como decíamos recién, un poco esto del enojo también. El enojo obviamente es propio del dolor, que con el tiempo, al principio no podíamos hablar sobre el tema, nos costaba muchísimo y bueno, creo que un poco el tema del tiempo, ir sanando, lo que nos fue ayudando a poder hoy plantearnos este proyecto como una manera de recordarlo a él, de hacer por él lo que nosotras creemos que él hubiese hecho por nosotras, porque él era así, creo que un poco lo demostró hasta el último momento. Y bueno, eso un poco nos emociona mucho y a su vez, bueno, un poco ahora yo siento la alegría de haber podido expresar todo esto que nosotros sentimos hacia él. ¿Y cuál fue la respuesta del consejo frente a esto? Creo que en general está aprobado, pero bueno, hay que esperar por cuestiones de designaciones y de un poco de burocracia, de lógica, ¿no? Desde la universidad nosotros sabíamos que el proyecto lo teníamos que presentar, primero hablamos con el vicerrector, le comentamos la propuesta, él nos explicó cómo hacer. Lu nos ayudó mucho también en la confección del proyecto, porque bueno, tenía que presentarse ante el consejo y ahora bueno, hay que esperar, pero creemos que sí, que fue positivo.